Pues mira, lo que a mí me encanta hablar es justamente de salud mental y yo veo que eres una mujer que ha hecho muchísimo en redes sociales y me encantaría primero empezar por porque te presentarás yo a lo mejor ya todo mundo te conoce, no? Pero habrá personas en mi canal que a lo mejor diga quién es ella? No, entonces si te puedes presentar, no puedo ser tan arrogante que andar por la vida pensando a quién es Ophelia Pastrana, pues no soy Ophelia Pastrana. Muchas personas me podrán conocer o si quieren Google busquen La Explicatriz, que de paso es un título heredado. La Explicatriz viene de una serie de proyectos de contenidos muy bonitos que hace una persona que se llama Enrique Ganem, quien era el explicador y por cosas de la vida me acabé adoptando la Explicatriz con su o sea, fue sugerencia del que yo fue la explicadora hace muchos ayeres y fue una cosa muy corta y muy chiquita. Yo la volví inmensa, no? Pero el punto es que soy youtuber, que es un decir, porque también soy comediante, pero ya no estoy en comedia, pero soy de física, tengo una maestría en econometría y vivo de ser generadora de contenido en línea. Y entonces tengo también una larga historia de agencias de comunicación. Soy colombiana, nací en Colombia. Bueno, también soy mexicana, me nacionalice y con todo esto del quién es Ophelia, por eso me inventé lo de La Explicatriz, porque es un título de una persona andando por ahí por la vida diciendo hola, soy Chabelo, no sé si yo puedo ser la explicatriz. Me explico, pero entonces soy eso, soy no gusta decir así como a todo pulmón que soy activista, solamente porque hay gente activista muy cool, muy, muy cool. O sea, que ha hecho cosas muy rifadas y entonces no quisiera, sabes, como que dame tu medalla. La youtuber va a decir que es activista, sabes? Pero aún así mi meta es visibilizar. Entonces en últimas lo que yo hago es trabajo mucho el tema de análisis y pensamiento crítico. Siento que existe este tema roto donde la cultura del Internet intenta impulsarnos que la gente debería ser influencer, que implica que la gente entonces ya no está desarrollando su propio pensamiento crítico, sino que se deja influenciar. Y entonces trabajo mucho en mis espacios. Esto del dar herramientas para que cada quien pueda generar su propio pensamiento crítico y pues también soy requete nerd. Entonces lo hago alrededor de Justo Tecnología. Y además, como soy una persona de la comunidad LGBT, soy abiertamente transgénero, soy mujer BBC 100, soy mujer, este foro, son las poderosas de México, estas cosas. Entonces muchas veces se habla mucho acerca de temas de también de salud mental. Pasan, pasa mucho por acá. También, también pasa mucho por acá temas como de estilo de vida y autoayuda, estas cosas que en últimas, pues una persona de la diversidad te capacita en esto, pero no es mi rubro. Entonces yo tengo como acercamientos muy raros a esto, sobre todo porque también ha hecho teatro impro y el teatro impro te enseña mucho acerca de el cómo aprender a ceder y el cómo trabajar en muchas cosas que pues digo a ver mi, 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 mi bajo la manga con todo esto, pero que tengo que soltar que leía por ejemplo con temas de salud mentales. Y tengo un video ahorita que acabo de subir a mi canal la semana pasada es mira, si estás pasando por un proceso de depresión, una cosa es tener depresión, una cosa de ansiedad, otra cosa es que te deprima la depresión, que te da ansiedad, la ansiedad, no? Entonces trabajo mucho en pues primero aceptemos que tenemos esto, no? Según las herramientas que sean necesarias y luego comenzamos a trabajar para que no te entristezca estar triste, no? Entonces mías bajo la manga es un aceptemos que tenemos estas bestias y monstruos y lo trabajo mucho, pero eso viene de un aprendizaje empírico. Sabes? Evidentemente no tengo formación. He estado rodeada de muchas personas en el rubro de psicología y psicoanálisis en la vida. Me crié bajo una psicóloga espectacular, mi madre, pero no es lo mío. Y aún así lo hablo mucho porque en la, en el, en el, en la, el mundo de lo LGBT. Te topas con mucha gente que es que su familia es quien conoce. Hace sentido eso? Le llamamos a familias elegidas, no? Si te corre tu papá, tu mamá, no? Ese tipo de cosas. Entonces hay mucha gente que nos estamos conociendo y entonces estos temas aparecen no mucho, muchísimo. Y no hay una mamá, no hay un tío, no hay un primo, no hay un amigo, no hay nadie con quien ir. Hay gente que a veces no puede trabajar, entonces también no sabe cómo solucionar sus problemas y pues a dónde acabamos con la youtuber. Y yo le doy la bienvenida a eso porque de nuevo son la gente que estamos conociendo. Eso no es nuestra otra familia. Y entonces mis contenidos a veces son nomás un tener una reunión familiar cada lunes. Sabes? Es un en vivo donde a diferencia de la tele y la radio se leen preguntas. Este hablamos de lo que ha pasado como en la semana como por así un grupo de apoyo, pero no nos apoyamos a nada, sino más que a vivir, no se les da escucha donde se puede, donde no, pues no, porque pues también llegan a veces mil personas y entonces sabes este por más que quieras. Exacto. Por más que le quieras dar la concha a todo el mundo, este no, no, no la van a pasar mil veces. Y entonces hay mucho que hacer acerca de esto que sucede con mi show en vivo, pero lo aprecio mucho porque es un abrazo semanal, no? Donde, donde yo trato de en últimas enaltecer todas las divergencias o todas las diversidades, no? Porque las neuro divergencias son parte de esto, pero pues también hay temas de cuerpo, también hay temas de sabes que a veces me busca gente que me dice es que soy doctor, pero quiero ser saxofonista, no? Y eso es una salida de closet. Cómo le digo a mi familia? Sabes? Entonces, así que todo esto, pero de nuevo, como generadora de contenido, entonces quién es Ophelia? La doña del internet? Pues no, es muy difícil de definir porque he tratado de encajar en muchas esquinas desde, desde esta impro de la vida que viene del teatro. La verdad no, espero eso haya hecho algún sentido. Yo, yo hace muy poco gracias a Kiki me enteré que no es lo mismo ser transexual que ser transgénero. Así es. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Trans viene del latín de atravesar. Entonces hay muchas cosas que se te asignan al nacer que nos dicen que hay que vivir bajo eso, no? En fin, no, una nacionalidad. No, yo no pedí ser colombiana, sabes? Soy muy feliz siendo colombiana, no es queja, no, pero pues tú naces y es como de bienvenida a España, no? Y es como de cómo? Y entonces a lo largo de la vida puede que te identifiques o trabajes para o simplemente rindes tu espacio identitario y te adaptas con otro. A veces eso implica viajar, a veces implicar otro país y cambiar tus documentos, no necesariamente. Pero el caso es que atraviesas esa asignación y entonces y por eso es que trans está en todos lados, transporte transversal, no? Bueno, atraviesas tu asignación y entonces qué es lo que atraviesas cuando eres transvesti? Pues las reglas del vestir, no? Y es que el tema es el siguiente. No has nacido. Déjate que no has nacido y yo un doctor está con una máquina así de mira, creo que tiene un falo. Sí, sí, sí. Y este ya te están viendo los genitales no han nacido y entonces por tus genitales deciden de todo por ti. Por ejemplo, le va a gustar el color azul, los coches rápidos, las mujeres va a ser agresivo y va a ser no sé, no va a dirigir la familia mil cosas y tú no has nacido y solo decidieron eso porque tienes unos genitales. Es bien divertido. Me da esta risa porque naces y te visten de un modo porque te están codificando por colores para que todo el mundo sepa que mi bebé posee un falo. Vean, admiren que mi bebé no conoce, confundan, no vaya a ser que piensen que tiene una vulva, no? Entonces existe esta regla de cómo te deberías de vestir según tus genitales y es asignada. Estamos de acuerdo. No, porque tú puedes en cualquier genital te puedes vestir como quieras, no te van a poner una multa en los países donde sí, pero bueno, si atraviesas el vestir, eres transvesti. Si atraviesas tu género, eres transgénero. Que es atravesar el género a diferencia de una persona transvesti que si yo me quito toda mi ropa desnuda, yo soy del género del que me identifico y si eso es diferente a lo que se me signó al nacer, soy transgénero. No ahora. Luego está el sexo que son los genitales. Entonces, si en la mezcolanza el sexo es parte de la mezcolanza, te lo operaste, te molesta, no quieres. Sabes por qué? Porque es que decir es que quien se opera es transexual. Es que si está sabes y capitalismo es como es cruel. Hay gente que no se puede operar, pero es transexual porque yo conozco gente que es de gente en sus cuarentas que me dicen cosas como nunca ninguna pareja que tienen o sea, casados a veces nunca ninguna pareja ha visto mis genitales sabes? Y entonces o del otro lado hay gente que no transiciona de género de este caso. Entonces yo quiero seguir siendo hombre, pero no quiero tener falo y eso se puede operar. Claro que se puede operar. Claro que por ahí hay hombres que a propósito este no lo cual me da todo tipo de cositas bonitas de observar, porque sabes como que el complejo edípico y entonces cuando de repente en psicología arrancan hablar de los genitales y es como decir saben que hay gente que se hace anulamiento de genitales o sea que se hacen un tercer tipo de genitales. No hay ni para ni para lo que significa todo eso. Pero bueno, entonces el caso es que si tu sexo es parte de toda esta mezcolanza, eres transexual. Porque yo yo me ahora es como te identifiques todo, todas todas las etiquetas, todas en general no son prescriptivas, son descriptivas y no te tienen que describir al 100 y tú puedes cambiar la descripción de paso. Entonces yo me identifico transgénero, pero hay gente transexual que se identifica transgénero, hay gente transgénero que se identifica transexual y no pasa nada. Pero cuál la diferencia? Porque fue tu pregunta género, la expresión de género que puede implicar mil cirugías, género, pero los genitales me vale gorro y transexual es los genitales son parte de la mezcolanza. No, y entonces esto puede variarse en un país edad, no? Y por lo general ahorita estamos pasando por un como esfuerzo para sacar toda la cultura, la comunicación del sexo, sabes como que también está este tema de por qué, por qué nos enfocamos tanto en los genitales de la gente cuando la verdad es qué importa tus genitales? Si a ti y si tú erotizas hombres y eres asexual no entonces te identificas gay, pues sí, pero ya no importa el sexo, sabes como que la idea es hablar más acerca del género y las reglas del género, que es más maleable que te impongan que porque tienes un falo obligatoriamente tienes que ser así y no y es como de no, no por nada que tenga mi cuerpo. Yo tengo que ser de ningún modo, no? Claro, pero bueno, esta gente que de pronto dice ah, pues entonces yo puedo ser hombre o mujer absento. Quiero ser un helicóptero Apache y pues a ver sabes que a veces, a veces me dicen traga gasolina y exactos y total yo me identifico como un hombre rico, pero nací en el cuerpo de un pobre. Pues bueno, la diferencia entre tu querido transfoba y yo es que yo sí persigo mis sueños. Yo me identifico mujer y yo estoy persiguiendo una transición para entrar dentro del rubro de lo que me gusta del ser mujer. A ver tu transición hacia rico. Sabes, sabes por un lado está roto este cuento del pues yo puedo hacer lo que quiera. Pues la verdad es que sí, sabes? No entiendo por qué eso no se vea como positivo. A ver, volvamos al tema del atravesar. Si tú te identificas como otro país, quién eres tú para decir que no? Me explico yo nací en Colombia, pero tengo un pasaporte mexicano y mi genética no la nunca he mirado, pero pues capaz ni siquiera es de sabes? Puede ser mezclada, no capaz de toda América. De dónde soy? Es más, me eduqué en Estados Unidos, estudié en Australia, sabes de dónde es de dónde me identifico? Entonces lo mismo bien que hay un artículo en broma por ahí de este hombre que se identifica como helicóptero, perdón persona que se identifica como helicóptero es derribada por el gobierno estadounidense en una batalla aérea. No es como? Pues sí, pues es que te digo, pero el punto es que también lo usan mucho como para decir encontrarle algo malo, no como que también siento que a veces es gente diciendo, o sea, me estás diciendo que no todo el tiempo yo tenía que ser hombre obligatoriamente, sabes? Como que habla más de quien lo dice que de la situación, porque o sea, si es verdad que hay mucho que hablar acerca del que es el ser mujer, pero te voy a decir que no es el ser mujer, tener unos genitales, porque hay mucha gente que primero que todo me parece lo más injusto del mundo decir que mujer es quien puede procrear, no sabes por qué me han dicho, no es que tú no menstruas, por ende no eres mujer y es como de mi mamá tampoco me explico y no, claro, pero del lado del otro lado reducir la gente a sus genitales. Concentrate mujeres, es misógino de madres que es una mujer, pues una vulva con zapatos, sabe? Y entonces te das cuenta que y esto soy yo que soy mujer trans. Hay gente no binaria, ni hombre, ni mujer, otra cosa. Por qué? Pues porque pueden. Yo lo veo desde la belleza de nuestra capacidad de asumir lo identitario con nuestra ciencia, con nuestro conocimiento, con nuestro entendimiento de la humanidad de hoy. Es que pensemos en esto. Puedes nacer como quieras. Casi, casi y tenemos la ciencia y la tecnología para que puedas concursar en mis universos sin importar cómo haya sido tu cuerpo el momento de nacer. Sabes? Claro. Cómo no es un gran logro de la humanidad? Digo, no es que mis universos sea un gran logro de la humanidad, pero me entiendes, no? Es decir, es decir tú, la misma persona puede nacer en Inglaterra, hablando inglés con la piel blanca y ser una persona religiosa y luego morir en México con una piel maestrigueña, este atea siendo mujer misma persona. No es como no es eso un gran logro de la humanidad que tú puedas hacerle tanto a tu cuerpo, que podamos moldearnos tanto que seamos como no tan 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 independientes de nuestra propia creación. Y a eso yo le doy la bienvenida. Sabes? Como que como que yo 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 siento que esto ahorita lo mío además es ser la puntita del iceberg, porque por ejemplo ya hay trasplantes de útero que y entonces el tema del trasplante de útero es ya se dieron varios bebés a luz por trasplante de útero. Lo más punk de esta tecnología es que el doctor que hizo el primer trasplante publicó un gran paper que se ha movido mucho en como en este círculo de gente trans porque él dice yo le puedo implantar este útero a cualquier cuerpo. Mejor dicho, ni siquiera ni hombres ni mujeres sabes como que es un es un es un yo yo puedo tomar un útero que por lo general viene de cuerpos de gente que dona su útero al morir, no te quedan órganos estas cosas, pero pues muchas personas me han ofrecido me han nacido en redes. Yo te dono mi útero. Yo no lo quiero ver y al hacer el trasplante entonces no solo las mujeres trans nos podemos embarazar, sino que cualquier hombre si es género que de paso cuando no eres trans, eres cis, cis viene del latín de alinear o alineado con tu género. Exacto, exacto. Sí, total que puede ser por elección o no, no significa que te identifiques con tu género porque hay quien y con toda razón batalla contra la imposición del género. Pues entonces ahora decirle a alguien, pues tú lo aceptaste, no es culero. Pero si la gente que no es trans se le suele decir que es cis para también hablar como de sabes, o sea, necesitamos una diferenciación estadística por lo menos. Pero el punto es que bien que tú podrías ser recipiente de un útero y este estar y entonces hay muchas preguntas con eso. Claro, la primera que dicen es, pero la cadera, la cadera no importa, porque tenemos esta tecnología que se llama la cesárea, entonces no, pero, pero luego el otro tema es qué significa esto no para la humanidad? Porque además esta pregunta es leve. Preguntas más complejas. Tenemos la tecnología para ser bebés de tres fuentes genéticas. Sabes qué significa? Es papá, papá y mamá. Y ya hay varios bebés que se den a luz así, no? Qué significa eso? Y por qué? No, yo digo por qué los científicos se sentaron a desarrollar eso? Pero bueno, el punto es que se puede. Y esto es ahorita, porque hay gente experimentando con, por ejemplo, este fertilización, no sé si ese sería in vitro, pero pues con, con como extraútero, no fuera, por fuera del cuerpo tipo Matrix. Ya no sé si. Y que despierta todo tipo raras dudas con humanos. Se supone que no existe, pero no me sorprendería si en 10 años sale. Y en China lo hicieron por sabes? No me sorprenderían lo más mínimo, pero con animales si se trabaja y entonces queda la duda del que significa y ahí te va el tema del por qué esto es raro. Cuando tú creces o a un embrión feto ufas bebé este por fuera, no hay límite de tamaño porque no estás dentro de un cuerpo. Claro. Entonces bien, que puedes hacer los animales más grandes. Qué significa esto para la especie humana? Sabes? Y cuando tienes ahora que hay capacidad de hacer tantito diseño de genética, está este famoso caso de un doctor en China que hizo una modificación genética para que creo que eran dos gemelas. No tuvieran una propensidad o no, que tuvieran inmunidad al VIH. No, porque ese gen existe, no? Entonces se modificaron por eso y luego lo cacharon y acabaron la cárcel. Según y sabes, entonces hay mucho que hablar acerca de lo que era el futuro. Son preguntas complejas que nos van a hacernos poner muy en duda el que es ser ser humano para millones de cosas, ni hablar de la tecnología. O sea, sabes computadoras, el resto es que es el ser ser humano. Y la gente está atrapada en que no le cabe en la cabeza que Carlitos un día se puso tacones. Claro, sabes? Como que a veces digo lo que les viene. Ahorita les preocupa que las mujeres quieran abortar. Hijo, ustedes esperen a que, o sea, ya hay hombres que quieren abortar y no por trasplante de útero, sino porque así como yo soy mujer trans, hay hombres trans que tienen útero, se embarazan, no? Y pues por supuesto que pueden pelear y batallar por el derecho al aborto. Sabes? Entonces si ahorita lo que les preocupa es que Luis un día se puso una falda y tiene cabello largo y lo que les viene, van a pasarla muy mal con la ciencia que viven los próximos 20 años totalmente. Y pues bueno, entonces todo eso para hablar acerca de el tema de genitales y de lo complejo que puede ser todo esto. Pero por eso, por lo general se habla acerca de como este aspecto de la auto identificación, no? Tú eres como con quien te quieras identificar y tú y lo que hay que decir la gente es un hay que aceptar los cambios y estas cosas. Yo me considero dentro de todo y todo si yo soy trans porque puedo. Existe la ciencia, sabes? Yo soy síntoma de la tecnología disponible. Claro. Entonces, cuando la gente se opone a mi existencia, estas cosas, lo que yo digo es como si por supuesto que hay gente que no quiere usar el celular y quiere seguir usando el fax, sabes? Así lo veo, no es eso. Hasta el telégrafo ya vamos a regresar. Sí, total, exacto. Así es. Es como un yo, 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 yo soy una en millones de cosas. Hay porque la gente en Twitter me dice a veces te vas a tener que checar tu próstata. Es de primero que todo las mujeres y género también tienen próstata. Por favor, lee. Y segundo. Y si me tengo que checar próstata que sigo siendo mujer, me explico. El doctor que te checa la próstata no te hace hombre. Es un comentario muy raro. Sabes? Es como de vaya tu chequeo, no? Y es de. Pero qué interesante, no? La obsesión que hay con respecto a tus genitales. O sea, la obsesión está de necesito saber qué vas a hacer y te vas a dejar meter el dedo y vas a decir te vale madres. De verdad te vale madres. Sí, es que yo ya llegué a la conclusión que y me tomó mucho tiempo entenderlo. Pero es que la gente genuinamente piensa y divide a la población entre me pueden preñar. La puedo preñar. Sabes? Así es. Es así de básico todo el cuento. Están preocupadísimos. Y entonces a veces hay gente que por mis videos. Esto también me divierte mucho. Llega un comentario que dice es hombre. No, yo así de cuántos años tienes? Porque me los imagino como en el kinder, así como de es mujer, es hombre, es mujer. Les pesa, les pesa. Entonces seguramente estuvieron diez minutos viendo videos pensando. Será que será que es hombre o es mujer? Será que es hombre o sea que pose misógino? Será que tengo que darle respeto? Será que le puedo? Sabes? Como que tienen que decidir si alguien es hombre, es mujer. Y ya cuando por fin deciden, lo anuncian, no? La policía del género vino a decir el veredicto y es como de Ana. Le importa porque tienes que saber que alguien es hombre o mujer. La neta, eso de eso demuestra que traes un un un. Yo a los hombres los trató así y yo a las mujeres trató así y no lo mismo. Y por consecuencia, pues hay sexismo, sabes? Sí, ahora lo que he visto yo mucho últimamente es justamente que la violencia hacia las personas gay empezó a transicionar hacia las personas trans. O sea, es algo que he notado, no? Como que últimamente la gente ya es como bueno, pues ya, ya llegaron para quedarse, no? Y de pronto es como como que las personas trans es como de oigan, pues aquí también están las trans, no? No, 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 no. Ahí se marca el límite. Claro, la verdad es que el rechazo, la discriminación y el odio a la gente que está muy presente no más que si es verdad que ya lo normalizamos, no? O sea, no te miento que hace menos de un mes o unos amigos lo sacaron, o sea, salieron de un antro y algunos se le quedan los lentes adentro. Entonces volvió así de oye, vengo por, pero pues como estas dinámicas de antro que si pagas y el sello y la cosa no, todo eso no lo dejaron volver a entrar y lo golpearon y entonces se lo llevaron a estación de policía, en la estación de policía los desnudaron y los volvieron a golpear y tuvieron todo tipo de problemas porque nadie les creía que había dejado unos lentes adentro, pensaban que querían entrar a robar algo, no sé, sabes? Y es como de esto tiene un mes. No explico. Entonces esto sigue pasando. Es un hecho. La discriminación sigue, sigue ahí. Y yo creo que la prueba más clara es que casi nadie o bueno, muy poca gente puede hablar acerca de su compañero gay en el trabajo y aún así, los hombres gay son mucho más aceptados que las mujeres lesbianas, no? Cuántos antros de gay hay versus cuántos antros para linchas? Esto es solo el eje de lo que se habla en los setentas ya 50 años. Pero el tema con la gente trans es que y si bien hay mucho rechazo y odio y discriminación hacia los hombres trans, nosotras nos estamos chutando la misoginia y el odio a la mujer. Te lo explico. Si yo digo travesti, lo primero que piensas es en un hombre en falda. Sí, pero es igual de lógico. Una mujer en pantalones es igual de travesti. Sabes? Pero la mujer en pantalones se los puso porque va a la reunión seria. Sabes? Es más, se puso todo un traje porque va a la reunión con el jefe y no se que va a la mientras que si un hombre se pone falda y tacones para ir al trabajo, es causal de despido guau. No están siendo más personas travesti, actos de transvestismo. Sí, pero las mujeres, de hecho, hasta se conoce el dicho se puso los pantalones como seña de empoderamiento. Las mujeres y el rubro y la mujer que se trasviste como más aceptado, porque no es necesariamente muy aceptado. Sabes? Las, las, las machorras no la pasan bien. Sabes? Y la gente de hecho, que una mujer se corta el cabello corto ya es tema para muchas personas, no? No porque el cabello corto sea de hombre, pero pues porque no entra dentro del rol de la belleza hegemónica. Pero el punto es que las mujeres de los cincuenta, las feministas de los cincuenta se toman la labor de hacer una gran batalla para poder usar pantalones y comprobar el mundo que no, porque una mujer usara pantalones es menos mujer. Hasta ahorita estamos viendo los primeros destellos de esto del lado de los vatos. O sea, hasta ahorita estamos enfrentando situaciones culturales donde que un hombre se ponga falda no quiere decir que es menos hombre y el brillo. O sea, el reflector que más está hablando de esto ahorita es el drag y RuPaul que ahora es muy, muy famoso y popular y la más draga. Y sabes este 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 oleado de drag lo que le está diciendo al mundo es un no porque un hombre se ponga falda y tacones es menos hombre, no? Pero eso todavía no está aceptado. O sea, yo sigo esperando a que algún banco no esté deje que los hombres vayan en vestido y el tema es que nos hasta salta no hombres en vestido, no que queremos eliminar el tacón y el vestido. Y pues sí, pero es que el tema es que la misoginia asociada aquí es que está peor visto que un hombre no quiera ser hombre. Cuando me entrevistan todo el día, quieren hablar acerca de quién era Ophelia antes. Casi nunca quieren hablar acerca de quién es Ophelia hoy. Ok, no es como como que lo que quieren es enterarse, pero porque un hombre no quiso ser hombre. Y de ahí el odio trans tan visible, porque le salta muchísimo y como además estamos lidiando con masculinidad frágil, hegemónica, a veces parte del problema. Esto me da mucha risa y lo digo, me estando como que yo voy a saludar a alguien. Llega un hombre, no un grupo y saluda a todas mis amigas de beso y a mí me da la mano. Porque no vaya a ser sabes? Y yo a veces pienso será que me estando la mano porque necesita distancia, porque está pensando esta me puede penetrar. Sabes no como que lo que tienen es, es algún tipo de miedo o de es que es muy normal. Digo si siempre he dicho sería el mundo, sería muy bonito si existiera menos miedo de penetración por parte de los hombres, no como que la cantidad de mujeres cis hetero que me dicen es que no sé qué hace porque es que mi vato siempre quiere penetrar y no se quiere dejar penetrar y trae una real frustración de yo estoy cansada de recibir siempre un día quiero dar y estoy hablando de mujeres cis hetero. No es inmensa ese grupo de mujeres esta que ha escuchado cien millones de veces y entonces habla mucho acerca de cómo parte del problema es que hay masculinidad frágil que se sienten amenazados por la existencia de este corte de mujer que soy yo, una mujer con falo que habla mucho de lo que piensan de las mujeres, no? O sea, lo que les amenaza es mi mi falo y entonces de ahí existe también está este rechazo que de los hombres gay no lo perciben porque ya se habló. Me explico, pero nunca en la vida pensaron o sea si de por sí hay hombres que le salta que una mujer pague la cuenta. Me explico entonces ahora leen en mí este porque además piensan que yo transicione para acostarme con hombres. Yo soy lencha. Me explico. Yo soy lesbiana pero pero y nunca he estado con hombres, pero piensan que una transuna se hace mujer. Mira cómo, cómo son, cómo son de de céntricos a su ego que piensan que una transiciona una pasa por todo esto porque quiero estar con hombres. No hay que transicionar, no hay que hacerse mujer para acostarse con hombres. Hay un rubro de gente que se llama hombre homosexual, pero el punto es que ahora se habla mucho más de la gente trans, pero es que también ser una persona trans en los 80 la ciencia no estaba ahí, la comunicación no estaba ahí. Ahora de repente hay mucha gente trans también porque hay más ciencia y más comunicación. Esto es por supuesto y más rechazo, pero te lo super prometo. Esto es bien triste decir, pero te lo prometo que la discriminación es en la gente gay. Y la gente bisexual de paso también y la gente pansexual. Toda está ahí nomás que en el caso trans brilla porque estamos haciendo ver el miedo que se le tiene al atravesar roles de género, porque esto sí que le es nuevo a la sociedad. Es que es que el tema es. Se le enseñaba a la gente que los hombres tenían que ser así hasta que mueran y ya no, y de repente te dicen no un hombre se puede bañar. No, eso es de metros sexuales. Sabes el maquillaje ahorita con el maquillaje. Exacto. Hubo toda esta locura de cómo de cómo los hombres al parecer no se pueden cuidar y es como qué te pasa. No, o sea, claro que pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, su cuerpo, sus decisiones, pero el punto es que la gente no está acostumbrada a pensar que se puede atravesar los roles de género. Y entonces a veces les pesa mucho esas inseguridades y pues una se las tiene que chutar, no? Es como yo ando por la vida casual y de repente llega un hombre no me vas a pen y es de bájale. Sí, total. A veces de repente veo que se hablan así comentó y te ponen cosas como de saldrías tú con una mujer trans y es como de mi vida o tú juras que las mujeres trans quieren salir contigo. Sabes, es como no este pero pero por ahí va la cosa un poco, no que que ahorita se habla mucho el tema trans porque porque representamos también el enfrentar el rol de que es ser hombre, que es mujer y hay gente que no está lista para eso, que define su identidad desde su género estrictamente, no? O sea que simple hombres que sí, exacto hombres que no ven más valor en sí o mujeres a veces también que no ve más valor en sí, sino que el ser hombre y entonces si de repente eso se pone en duda, quién soy y ponerlo en duda? Puede ser que le pagaron la cuenta en el restaurante. Sabes? Puede ser un acto muy pequeño, pero creo que creo que dijiste algo sumamente claro y es algo que no había visto. Es por fin una mujer que puede penetrar un hombre como no? Ya les habíamos dejado medio estar a nuestro nivel. Como ahora también vas a hacer esto? Y eso eso claro que afecta, no? Ahora también tengo una una duda, no? Estadísticamente algo que he visto es en suicidio. Es impresionante como justo dentro de esta comunidad la persona trans tiene un mayor nivel de suicidio. Las personas trans vivimos menos que de paso nomás para aclarar en el tema de de me puede penetrar para que entiendas lo que es la opresión a la mujer, porque el pegging existe desde mucho antes. Sabes? O sea, el pegging, el pegging es una práctica muy vieja como para que ahora de repente les cayó el 20 que existe, no? Pero dejando eso de lado, el tema del suicidio no tiene nada que ver con el ser una persona trans. Tiene que ver con el rechazo a la gente trans. Es que a ver si tú te dejas crecer el cabello un centímetro más te sacan del colegio. Si sabes, yo tuve ese problema. Exacto eso. Y no puedes usar este y bueno, tuve que quitar que te comunica eso. Solo educamos a los bonitos y los bonitos según nuestra definición de bonitos, porque es un arete y cabello largo me parece espectacular, no? Pero la escuela de verdad está segregando su acceso a la educación. Según tu apariencia, eso de por sí es güey, no? Cómo es posible que esto siga siendo? Porque más porque tenemos cabello corto y cabello largo en las escuelas? Porque originalmente cuando se comenzaron a educar, los niños se educaron, se le dio acceso a la educación a los niños en una época que no había cura para los piojos años después, cuando se le permitió a las niñas estudiar al lado que los niños ya había cura para los piojos. Entonces no era obligatorio. Entonces a los niños se les dejaba tener cabello largo, pero los niños por su disciplina y por su lección y sabes, por su historicidad a los niños. Sí. Y de ahí viene, sabes? No es más, es un tema de piojos y muy viejo, pero el punto es que si te sacan del colegio por tener cabellos y mi larguito, si en la casa un día te agarramos a un tacón y te sacan de la casa, casi nadie contrata gente trans. La tasa de desempleo trans es como el 70 por ciento. Una cosa así voladísima de alta. Porque no más tú piensas en esto. ¿A cuántas personas trans conoces que trabajen en un espacio de trabajo? ¿Sabes? En un espacio, una oficina. Me explico. Y si conocen a una, le daría la pregunta si trabaja ahí porque la dejaron quedarse en el trabajo después de transicionar o porque la contrataron, porque no he conocido a la primera mujer trans que hayan contratado en una entrevista laboral. Las que conozco las dejaron quedarse ahí. Entonces, si no te dejan ir a la escuela, no puedes estar en casa. La universidad también se hace todo tipo de maromas y todos tus amigos te cortan el habla porque te hace una locura en los doctores. He tenido doctores que me dicen cosas como si mira para esa cita, mejor hagámoslo en la noche, porque es que si vienes de día, vas a asustar a los otros pacientes. No, pero porque vas a llegar como como los monstruos ya niños. Bueno, y qué haces tú con esos prejuicios? De hecho, tuvo un caso más extremo. Estuvo un accidente vehicular, una moto, me caí en la moto, fue grave, no pude caminar, la moto está rota. Fue un accidente. Quedé tirada en la mitad de la calle en la autopista México Toluca. Ole! Y cuando llegó el asegurador que lo puede llamar es el celular desde un carril que afortunadamente quedó tapado y no vino nadie. Sabes por qué? Bien que me pudieron llevar porque no me podía mover, no podía caminar, no me podía parar. Llegó el asegurador y le causó shock verme. Entonces estacionó y comenzó a llamar gente y no hizo nada hasta que de repente, afortunadamente la comunidad de moteros es bonita, no? De repente pasó otra persona de la comunidad de moteros, me vio ahí, vio la moto rota y me pregunta, estás bien? Y yo no sé qué está pasando y mi asegurador está en pánico. Volte a mirarte y dices es que él llamó a la ambulancia y me sacó de ahí y el asegurador dejó ahí de eso. De hecho, perdió mi moto porque ni siquiera abrió un caso. Yo la encontré afortunadamente, tenía un GPS, pero sabes, es como de imagínate si hasta en esos casos la gente se hace idiota. De hecho, he escuchado bastante casos de ambulancias que dicen yo no llevo fotos, no? Y en un accidente, no? Pero bueno, entonces si, si en medicina, no, si en la casa, no, si en la escuela, no, si en la universidad, no. Es más, si la gente no te deja entrar ni al baño, pues claro que tú vas a voltear todo eso contra ti. Claro, no? Y lo primero que vas a pensar para rematar, porque es una es la narrativa más tóxica de todas. Se habla de que la gente trans nacimos en el cuerpo equivocado de lo cruel. ¿Qué es eso? Decir una persona es que tú naciste mal. Pues entonces a una persona que su familia no la quiere, que sus amigos no la quieren, que la escuela no la quiere, que sabes que nadie, nadie en todos lados te rechazan. Pues por supuesto que si te dicen necesitar el cuerpo equivocado, que es lo primero en lo que vas a pensar. La tasa de suicidio trans es tan alta que es menos peligroso ser un operador de maquinería que lleva equipo radioactivo en camión, por ejemplo, en Estados Unidos, que ser una persona transgénero. Bueno, la expectativa de vida si eres trans es de 35 años en México. Yo ya soy Lóngeva y si te puedo decir que yo fácil, desde que salí al clóset en tierra, una amiga por año, porque no solo está el tema de los suicidios y de la medicina que no te cuidan o no te tratan bien y que te sabes que te rechazan y que no te dan medicinas, este tipo de cosas o que no te acepta en el hospital o que no te piden la ambulancia, sino que también están los feminicidios. Entonces entre que se la pasan asesinando personas trans, porque además imagínate que hay estados en Estados Unidos y en México, pero hay estados en Estados Unidos donde se permite una cosa que se llama el trans panic defensa. Si tú asesinaste a una mujer trans y entonces te agarraron, no vas a la corte, tú dices es que descubrí que era trans y entra en pánico. Entonces la asesiné. Eso te libera. Por qué? Porque lo que dicen es que es como una situación de el mero shock, claro, de psicosis, un brote psicótico. Exacto. Del mero momento no tipo que estoy en la cama, salí con alguien y descubrí que tiene un falo y tanto me asusta que me volví psicótico y la asesiné y es legal. Y entonces cómo defiendes tú eso, no? De hecho, en una época existía el gay panic defense, no? Que en esencia es lo mismo, no? Todo eso viene de la gente antiderechos que se dedica a asegurarse que esto todavía esté por ahí en los libros de ley. Pero el punto es que entre que te asesinan es en que entre que te asesinan, no te cuidan y la vida te trata re mal. Pues por supuesto que la tasa de suicidio va a ser alta y no tienen nada que ver con ser trans la gente trans que transiciona con apoyo, que tiene cariño familiar, que tiene círculos de apoyos cercanos o lejanos y que tiene donde hablar. Y sabes? Es que te voy a decir algo psicólogos se oponen mucho a mi existencia. La cantidad de gente que me ha dicho a mí de mi primer psicólogo cuando está saliendo del closet, que es una situación compleja no dejando mi familia y está casada en ese entonces. Entonces también está pasando por un divorcio. Quien insistía es que tú no eres trans, tú eres un jotito. Así me lo decía de frente. No te decía que tenías dis morfia de género. Y entonces luego sí y déjate de eso. Luego al mes me invita a salir. Sabes? Y entonces si eso, o sea si si eso es te invito a que preguntes entre amigos, amigas y amigues del rol de la psicología, si verían a una persona trans así verían. Te lo prometo que vas a encontrar gente que dice no. De hecho hay gente cuya terapia es lo que llaman conversión, no? O sea que es que su su método o su técnica lo que buscan es que nunca no transiciones. Ahora no todo el mundo es para transicionar. Me queda claro. Sabes? Esto es un tema bien complejo, pero que tu posición original sea un es que es un hombre confundido. Ahora tú como cliente, cómo sabes que tu psicólogo no está planeando desde que el primer día uno dedicarle tres meses a convencerte? No lo podría saber y es una terrible manipulación horrible. Y entonces hay mucho de eso también, tristemente. Así que imagínate si ni siquiera puedes ir con un psicólogo. Pues por supuesto que va a haber mucha gente que se quita la vida. Así que las estadísticas prueban que las personas trans que les dejan transicionar, que tienen apoyo, que tienen familia, que tienen acceso a cuidado, medicina y todos estos casos. Todo eso lleva a tiran a piso la tasa de suicidio. Es evidente que no es el ser trans, sino es que la gente entra en pánico con el tema trans, no es ni siquiera por culpa nuestra, sabes? Sino porque les hace enfrentar problemas internos acerca de su relación con el género. Y entonces ahora yo tengo que salir pagándola, no me corrieron de un baño porque pues entre usarlo, pero para algunas mujeres que una persona con falo entre un baño es porque entra a violar. Cómo negocio yo eso? Porque si entro al baño de hombres, no crees que me vaya a ir bien? Sabes? No? Entonces yo me enfrento a que hay mujeres que tienen genuino miedo fálico y hay muchos casos justificado, pero el tema es que cómo hago yo? Porque yo no quiero perdón hacer pipí, sabes? No? Y entonces hay gente que piensa que, que la gente trans somos estas personas horribles solamente por nuestros genitales, pero no es nuestra culpa. Y entonces, pues por supuesto que la tasa de suicidio es altísima. Mi madre de hecho que si quien es psicóloga tiene un espacio de apoyo, ayuda a gente antes de adicción y ahora es una gran clínica de suicidio en Colombia. Wow. Y entonces he escuchado mucho de temas de suicidio. Ahora la ironía es que yo tengo dos intentos de suicidio encima y yo soy una persona violentamente privilegiada. Sabes? O sea, es una maestría. Yo soy empresaria. Yo salí del closet a mayor edad, que eso es un privilegio de algunos modos para otras cosas. No, pero pues a fin de cuentas es que si tú sales del closet y comienzas a vivir una vida trans a los ocho años ni en la escuela. Sabes? Es más, se de gente trans que camina niños y niñas trans que en la calle de repente llegan señores y señoras a decirles cosas, no? Y es como de cómo no se tenen autoestima por el piso es de los ocho. Si todo es de los ocho te están diciendo que el mundo te odia, sabes? Sí, sí, sí. Entonces yo manejo una cantidad inmensa de suicidio y luego a veces me pongo a pensar en este suicidio, pero ahí está el. La tengo el auto Freudiano activado. Yo manejo una cantidad inmensa de privilegio y a veces me siento a pensar acerca de mis intentos de suicidio. Digo es impresionante que esto es un tanto inevitable cuando pasas por el rubro trans y no debería de ser así. Y también por eso hablo mucho este tema, no? Porque porque si es rabia que nos culpan de muchas cosas. Y no tienen nada que ver con que la gente trans exista. Tiene que ver con que cada quien tiene sus propios problemas de género, que el mero hecho de que yo me pare en la puerta es que ser trans es llegar a una fiesta, pararte la puerta y es ver a alguien gritar por qué está esa rabalera acá? No puede ser. Y luego alguien responde si puede. Claro que sí. No sé qué. Comienzan a discutir todo el mundo y tú sigues ahí en la puerta con el vino. Recién llegas. Es como de dónde voy y hay una discusión muy, muy pesada y habrá quien se siente muy rechazado o rechazada por eso. Y pues entiendo por qué también no como que es complejo, pero la mitad del tema es que los paralelos de la vida trans, por ejemplo, con la vida transnacional son altísimos. O sea, los padres de transgénero con la transacción son altísimos, no más que ya naturalizamos o ya normalizamos que la gente transnacional existe, pero había de una época que si tú eres una persona asiática llegando a una casa en Estados Unidos igual. Claro. Y la discriminación. Ahora el tema que yo he estado viendo así como últimamente de moda, no de moda es que no es justo que una mujer trans esté en deportes de mujeres. Claro, no que de nuevo es lo mismo. Es la gente enfrentándose a sus roles de género. Esto lo discutí bastante porque creo que todo es muy falso a ver para competir en los deportes de las ligas femeniles. Sí o sí tienes que hacerte procesos hormonales. O sea, por ejemplo, en las olimpiadas, en los deportes de liga, todas estas cosas siempre verifican hormonas, así como hacen anti doping misma prueba y entonces dan un rango. Las mujeres tienen que tener la testosterona aquí, los hombres aquí es la diferencia. Nivel de testosterona no por consecuencia. Si tú eres una mujer transgénero como yo, el único modo de entrar a la liga femenil es pasando por un proceso que igual lo hago, que es tomar un bloqueador de testosterona. Ok, mucha gente piensa que hormonarse es solo tomar estrógenos, pero también piensa que los hombres están llenos de testosterona y no tienen estrógenos y que las mujeres no tienen texto. Sabes cuando cuando la realidad de la ciencia a veces me dicen es que es biología básica. Yo bueno, ven y te presento mi libro de biología avanzada, toma biología. Los hombres y las mujeres tenemos las dos hormonas. Exacto. Entonces los procesos hormonales de las mujeres trans, los hombres trans guardemos esa historia en un cajón ahorita, porque también es importante, pero los procesos hormonales de las mujeres trans sí o sí tienes que bloquear texto, porque si tomas estrógenos solitos, tu texto se sube. De hecho, por eso es que los hombres que se dopan con texto también desarrollan como estas cosas secundarias de tener estrógenos, no porque tu cuerpo responde. Pero bueno, entonces el punto es que tienes que bloquear texto y tomar estrógenos. Entonces te te al bloquear testosterona, tu cuerpo manda al carajo la capacidad de formar músculo uno y dos, la capacidad de retenerlo en menos de un año. Y esto sabes lo que quieras en estudios. En menos de un año pierdes toda posible ventaja que hayas desarrollado en tu vida. Guau, porque pierdes toda tu masa muscular. Es tan dramático que se de mujeres trans que han perdido de altura y tallas de zapato. Guau. Y sucede porque tu cuerpo suelta todo ese músculo. Entonces imagínate, ok, es que son más grandotas. Eso no lo voy a negar. Hay mujeres trans que somos más grandotas, porque no te testosteronizamos creciendo, pero ahora piensa en esto. Somos más grandotas y tenemos menos músculo. En qué momento es una ventaja? Claro. Sabes? No solo eso, sino que esto por ejemplo lo hablaba mucho con Fer Costrolita. Una de las cosas que pasan con el caso de las mujeres trans atletas, yo sé que puede variar entre cuerpos, pero muchas de nosotras entramos en este ciclo. Es que al no poder hacer músculo o retener músculo, entrenar cualquier práctica es muy mental porque te puede tomar dos años hacerla el equivalente de lo que una mujer que no es trans puede hacer en seis meses. Claro, no, porque porque no haces músculo. Entonces a mí me pasa que yo hice tres años de Bikram Yoga Bikram, que sabes ser más fácil porque es un cuarto caliente y veía como había gente que avanzaba y yo todavía todavía me costaba mucho. Y entonces como yo todavía me siento con mi primera clase un año después, porque claro, todavía tengo los mismos músculos que mi primera clase. Claro. Entonces en qué momento las mujeres trans tenemos ventaja? Bueno, puedo seguir hablando de este tema porque lo analizado mucho. La otra cosa que pasa es que muchas veces dicen que es injusto porque se supone que las mujeres tienen que ser más débiles. Ah, mira y sabes es que es que lo que están diciendo realmente es las mujeres son más débiles porque muchas la gran mayoría de gente que argumenta que es injusto con las mujeres son hombres y entonces es muy divertido porque es un ahora resulta que si te interesa el deporte femenil, no nunca van un partido, este no saben quién compite, no les interesa lo más bien, pero ahora de repente no puede ser que en el deporte de mujeres existan mujeres trans. Bueno, pero la otra cosa que pasa es que hay muy poquitas mujeres trans para toda esta preocupación. Claro, como seis. Ahora, perdón que te interrumpa, pero justamente una de las cuando hablé de este tema, una persona me dijo sí, pero qué opinas de no sé quién que estaba en MMA y le fracturó el cráneo a la otra. Y yo pues bueno, lo que pasa es que parte del problema es que hay gente antiderechos, hay prensa antiderechos. O sea, esto es político porque la gente decidió que los derechos humanos son un tema de partido, sabes? Entonces, esa noticia en particular de Fallon Fox que le rompió el cráneo y no sé qué es falsa, tanto que Fallon ya salió a desmentir ni siquiera estuvo en esa lucha. Esa fractura se la hizo otra mujer. Y el tema es que vas y miras la prueba fehaciente de que las mujeres trans no somos la amenaza al deporte femenil. Es que ninguna es campeona. Claro, de hecho, ninguna es top 25 en ninguna práctica. Hay lo que quieras en videos de mujeres que no son trans, cuento perdón, dándole la madre y rompiéndole el coco a Fallon Fox. Si fuera tan superior, sería la campeona. Estamos de acuerdo. Fallon Fox ni siquiera entró a top 20. Entonces, cómo explican que hay por lo menos 20 mujeres que no son trans que rankean mejor que Fallon Fox y a la par que Fallon Fox tiene una ventaja insuperable porque es hombre que estamos enfrentando acá realmente que lo que están diciendo, checa esto y ve cómo no tiene que ver con la gente trans. Lo que está diciendo el quien sea que comenta esto es que cualquier hombre en cualquier situación, en cualquier condición siempre le va a ganar una mujer misoginia totalmente. Y entonces no tiene nada que ver con la gente trans, pero nos culpan y la prueba de que nos están culpando es que están pasando todo. Primero que todo es la atención desmesurada que hay hacia las mujeres trans, porque si las mujeres son naturalmente más débiles y las mujeres trans no somos mujeres, somos hombres porque tenemos un falo. Entonces dónde pones a los hombres trans que tienen vulva? Claro, no ve como nadie habla de los hombres trans. Siempre hablan de las mujeres porque es que es que las mujeres son más débiles y tú estás abusando de eso y es como de no realmente no. La otra cosa que también hay que tener presente con esta plática es que ahorita, tristemente en los últimos 10 años estamos pasando por un boom, un boom en hombres, entrenadores, acosadores de grupos femeniles y digo un boom es un caso en Estados Unidos ahorita de un entrenador del equipo de gimnastas que lo agarraron abusando y violando a 200 niñas, 200 y fue un caso legal, fue muy público, etc. para casi que todos los equipos femeniles de alta competencia han pasado por estos casos de que el entrenador resultó ser acosador. Si realmente se tratara de defender el deporte femenil y que la amenaza al deporte femenil somos las mujeres trans, entonces por qué nadie habla de los hombres acosadores y tan irracional es el pánico trans que la solución y checa que esto ya es. O sea, ya hay varios estados en Estados Unidos que aprobaron en su primer paso esta ley que quieren hacer inspección genital para niñas chiquitas por panel. O sea, en Georgia, por ejemplo, la ley lo que pediría es primero que todo que cualquier persona que sospeche de otra persona de ser trans le puede mandar la policía o no la policía, sabes, pero la policía del deporte. Pues o sea, yo puedo acusar una niña. Si esa niña es muy violenta por ahí corriendo, yo puedo decir eso es porque es trans. Entonces la pobre que igual y es porque se desarrolló muy rápido, sabes es más alta que las demás. Entonces es toda tosca. La pobre ya la acusaron de ser trans. Ella tiene que pagar la inspección genital y una inspección genética. Si quieres seguir en el deporte. Imagínate eso. O sea, cómo no es eso un arma nomás para descalificar a tus contrincantes y entonces y seguir oprimiendo a las mujeres para no poder tener un deporte femenil fuerte. Total. Bueno, y entonces por consecuencia hay otra injusticia aquí y esto. Esto también de nuevo habla de la misoginia. Es que ve como no es un problema trans, pero nos culpan a nosotras o a los hombres trans o nos cumplan a la gente trans. Entonces con este cuento de los rangos de hormonas resulta que apareció una mujer que no es trans, que rebasaba el rango de testosterona de la mujer. Se llama Caster Semenya, es negra, también fue muy discriminada por eso y era muy buena, muy buena. Entonces, pues claro, como es que mira, tengo una amiga que es atleta que buena conocida, pero el caso que por ahí en una entrevista lo que decía es cuando te va bien, cuando eres mujer y te va bien, te van a echar la culpa de que eres hombre y en el deporte es más presente, que fue lo primero que pasó con Ana Guevara, aunque no soy fan de Ana Guevara en general, pero pues que es un atleta que le fue bien y le hicieron pruebas de género. Sí, claro que hay detrás de eso por no vaya a ser que es hombre. Claro. Sabes porque sea una mujer que haga las cosas bien, tiene que ser un hombre. Bueno, a Caster Semenya la acusaron de ser hombre, haciéndose pasar por mujer, que es que es que cuál es la lógica? Dime tú qué hombre se despierta un día y dice sabes que hoy va a ganar mis universo y me voy a trasvestir sabes para ir a ganar. Es de cuál es la lógica? A ver, hay los hombres machos, les das un bolso y ni siquiera lo puedes sostener, no menos se van a hacer pasar por mujeres para ganar, no? Porque además creen, juran que van a llegar a la competencia de mujeres y van a ganar solo porque son hombres. Bueno, a Caster Semenya la acusaron de ser hombre y entonces pasa por su prueba de testosterona y resulta que la tiene más alta. Comité Olímpico decidió que por ser una mujer que tiene la testosterona alta, tiene que tomar medicinas para recortar su ventaja. Eso es como si de repente le dices a Shaquille O'Neal. Uy, estás muy alto y perdón, pero tenemos un límite de qué tan bueno puede ser. Lo creo que y digo que es misógino porque ahí te va. Leonel Messi muy famosamente tomó hormonas y cuando la gente habla de esto es que no pobrecito se va a quedar chiquito. Pero cómo habrá sido de bueno su régimen hormonal que es top atleta del mundo y se celebra que haya tomado hormonas para poder ser top atleta del mundo. Pero hay de que una mujer que no toma hormonas tenga la testo naturalmente alta y perdón, pero las mujeres tienen que ser débiles e inferiores a los hombres. Lo siento mucho. Tú te tienes que recortar aquí. Y entonces te habla de cómo lo que realmente quieren decir a quien le preocupa todo este tema no es la gente trans. Nos culpan porque lo que quieren decir es los hombres son más fuertes que las mujeres en todo, siempre en todas las condiciones y algo muy divertido está pasando porque entonces lo primero que dirías es pero los récords de las mujeres son inferiores a los de los hombres. Si por un tema. Llevamos muchos años de que las mujeres no las dejen ser atletas, en paz, no las dejan hacer esfuerzo musculoso porque es que te pones muy no. O sea, hay entrenadores arranquemos porque hay que son sentadillas de mujer y lagartijas de mujer que son lo mismo, pero más porque porque la mujer no es que la mujer no puede correr tan rápido porque es que la cadera comprobado falso la cadera no, no, pero si es de chiquitas a las mujeres, a las niñas chiquitas les dicen no corras, no corras, no, no seas, pero a los niños los dejan correr por todas las ahí no más ya comienza a hacer diferencia. Entonces está pasando algo muy bonito porque ahora vivimos en la era de las hormonas sexógenas. Entonces bien que tú puedes como pequeña mujer atleta comprar hormonas casi que en la farmacia y ojalá haganlo con cuidado si lo quieren hacer estas con noven doctores. Pero el punto es que está creciendo una generación de mujeres que viene con esta formación más feminista que las deja ser atletas en paz, un poquito más en paz. Y ahora de repente y hay un chingo de videos así en YouTube de niñas o mujeres jóvenes que derrotan a hombres en lucha libre, que creo que creo que alguien me dijo que en Japón hay mujeres en los equipos de fútbol porque se pueden estar los cuerpos muy similares parecidos y ya. Y es que luego mira, yo siempre he dicho mantengamos la liga masculina y la femenil, no porque no tenemos ligas mixtas. El fútbol debería ser mixto. Siempre que propongo esto, lo primero que me dicen es no es que a las mujeres les darían la madre, no son muy agresivos. Bueno, estadísticamente hablando, los hombres se tiran más al piso en el fútbol que las mujeres. No, 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 la composición de cuerpos, alturas, fuerzas, velocidad y la otra mitad fuera de otro. Puedes jugar unas estrategias requete exóticas, no las mujeres enfrente para que los otros vatos se sienten intimidados. Yo no sé, yo no sé, sabes, se presta para un dinamismo de intercambio de géneros y sexo que le va a añadir así como una sopa de condimentos a las estrategias muy, muy espectacular que no hemos visto. Además le pondría mucha volatilidad al fútbol y sería para mí. Y yo wow, sabes como que en que se trató el fútbol americano? Los cuerpos están muy marcados, no? Ahora qué pasa? Y tú dejaras tener mujeres ahí con otro tipo de nuevas corporalidades, no? Porque de paso no tienen que ser más pequeñas las mujeres que entran al fútbol americano. No, no hay mujeres bastante altas. Exacto. Entonces, si tú no más permites que entren nuevas corporalidades a estas dinámicas, uff, uff, las estrategias que se podrían jugar, sabes? Imagínate un equipo de solo mujeres de defensa, un equipo de solo mujeres de frente, no? No sé, pero la gente no lo ve así porque están centrados en una cosa y una cosa no más. Las mujeres son más débiles que los hombres y yo necesito recomprobarme los cien veces y parte de eso. Entonces nos culpan a las mujeres trans, sabes? Porque es muy fácil decir, no? Este es como cuando se discute el tema de los baños, no? Es como que me dicen. Uy, no, no, no. Cómo dejan entrar las mujeres trans a los baños? Es que o sea, si un hombre entra a un baño, hijo, las cosas que van a pasar y yo así de mira Luis, eso dice más de ti y lo que tú quisieras hacer los baños de mujeres que de las mujeres trans. Claro, en mi casa los baños no tienen sexo, entonces cualquier hombre o mujer entra al baño de mi casa, entonces no, no le tiene sentido. Sí, total, total. Como que, como que a veces pienso que es un en su imaginario, como que tienen esta idea falsa de hoy si yo jugar en el tenis de mujeres, hoy les darían la madre, no? Pero no puedo porque soy hombre, sabes? Y entonces ahora nos culpan a las mujeres trans de sus pensamientos. Sí, totalmente, totalmente. Ophelia, ya se nos acabó el tiempo, pero de verdad, hijo, esta entrevista podría haber durado siete horas si quisiéramos. Oye, cuáles son? Cuáles son tus redes? Yo estoy en redes sociales como Of course, O P H C O U R C Of course. O que busquen Ophelia Ophelia se escribe eso con P H, pues y nada. Yo, yo por lo general a mí me gusta en el diario, entonces hablo de temas de análisis, ciencia, tecnología, soy economista, entonces pues eso también sale por consecuencia de eso en consecuencia, un poquito política, pero pues sí, evidentemente también hablo de la diversidad y esto es parte del que soy, no? Como que también me presto mucho para platicar de esto, no más que. Hay algo ahí que hace falta y es que la gente no se asombra. Sabes como que no solo es ser bisexual, también hay gente pansexual y también hay gente omni sexual. Y eso no lo conozco. Cuál es omni sexual? Pues si la pansexualidad dice o habla de ser ciega al género, si sabes como yo no veo género, no? Pues hay quien dice por qué me visibilizas? Entonces la omni, omni es un sinónimo en latín de pan, no? Pues es lo mismo. La gente omni sexual lo que dice es yo veo el género y a pesar de o tomando en cuenta, sabes? O sea, yo los veo todos, yo veo yo, yo, yo le otorgo su validez a todos los géneros. Es un punto muy fino político y vale gorro en últimas, porque sabes, no es como que tú llegues a la cama y decir un momento, tengo que observar tu género antes de no, claro que no. La gente pansexual también actúa de modos omni sexuales, por supuesto, no? Pero hay quien desde lo político quiere, quiere recalcar un no, yo sí, yo no soy ciego al género, yo sí veo los géneros y no pasa nada porque todos se pisan y sabes? Y se reemplazan y hay gente bisexual que puede ser pansexual, gente pansexual que puede ser bisexual y todos pueden existir al tiempo y en convivencia y cada uno. Todo esto es descriptivo, no prescriptivo, pero el punto es qué bonita que es la cultura tan sofisticada de la diversidad en la que vivimos hoy, que tenemos pansexual, bisexual, polisexual, que tenemos asexual, demisexual, grisexual, que tenemos, sabes, travesi, transgénero, transexual, que tenemos tantas letras. Para mí eso es un poco de, o sea, es como, es como, no sé, como un herdear de historia, sabes? Y entonces ya te aprendiste todo Europa. Qué bueno, ahora devuélvele 100 años al reloj y tienes otra Europa que estudiar, no? Entonces me gozó mucho el hecho que sea tan rica la cultura y la diversidad. Y parte de eso es porque siempre he tenido como y eso lo aprendí hace muy poco. Yo le traigo con mucha curiosidad y mucho asombro, no? Como que de repente cuando conozco una sexualidad, no hace como no y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver polisexual. Wow. Que es polis? Pues tengo varias. Soy bisexual y lesbiana al tiempo, no? No. Entonces en eso siento que hace falta algo ahí de tener asombro, sabes como que y tenerle como un un en vez de eso no puede existir. Es no, tú deja que exista y más bien empaparte, sabes? Como que porque el hecho de que existe una persona pansexual no quiere decir que tu heterosexualidad valga menos, pero hay quien piensa así, sabes? Me amenazas, no es como por no es mi problema, no? Pero bueno, a eso iba con eso, como que me gusta hablar mucho acerca de el despertar curiosidades y si con lo que se habló y logré que alguien vaya a Google a buscar algo así sea para comprobarme mal, sabes? Ophelia dijo algo que no era. Voy a Google. Yo igual gané porque están googleando cosas y entonces de eso hablo en mis redes, es mucho. Esa es como mi misión y de vez en cuando pongo memes de gatitos porque pues también Ophelia de verdad mil gracias por esta entrevista. Fue un placer para mí poder haberla hecho y te mando un fuerte, fuerte abrazo y linda noche. Hay muchas gracias y este nada. Nos vemos en redes.